de la mañana, nueve con tres minutos y nosotros arrancando y muy contentos, muy felices, ¿sabe por qué? Porque ya es viernes y lo mejor de todo es que es un fin de semana largo para que usted lo disfrute, que se quede en casa, que el lunes se despierte, ponga gusto con Augusto y desayune en cama con su familia, eso va a ser maravilloso, ¿no? Pero ahora sí quiero arrancar este, y lo mejor de todo también que es quincena. ¡Ah! ¡Qué maravillación, ¿no, muchachos? Ya se acabaron la quincena y todavía ni les llega. Pero, pues, bueno, ¿eh? Oigan, vámonos y arrancamos con este programa que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, saludando a toda la República mexicana donde llega la señal de 8 TV, muy contentos y muy agradecidos por todos sus inboxes que nos mandan y sus llamadas telefónicas, 3770-0080 es el teléfono y nuestro Facebook, a gusto con Augusto. Ahí estamos en contacto y en comunicación siempre con todos ustedes. Y como saben que mi querida Judith sigue de vacaciones, la muchacha, yo he tenido puras bellezas en este programa y hoy viene a conducir conmigo una gran invitada, una gran belleza, y ella aparte de todo sabe de belleza, porque se dedica a ser belleza. Se encuentra conmigo nada más y nada menos que la señora Tania Romero. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ya se te extraña la tele, mi Tania. Muchas gracias. Sí, ya tengo mucho tiempo que no salía. ¡Ah! Muy buenos días, buenos días a todos ustedes, agradecidísima de corazón. A nuestro equipo técnico, muchas gracias que sin ellos no pudiéramos estar aquí. Claro. Sin ustedes tampoco, así es que muchísimas gracias. Y es viernes. Es viernes, mi querida Tania. Hoy toca. Hoy toca, inicia cenar con la familia. Claro. Hoy toca. Estar con la familia y los amigos. Y con los amigos. Claro. A donde quieras. Oigan, si tengan cuidado con la curva. Sí, porque ya empieza. Pues solamente tomar con mucha consideración, como se debe de tomar las cosas, con el vino. Exactamente. Una o dos copitas y se acabó. Así la pasamos a gusto. Y si va a tomar más, pues no maneje. Sí, que se ponga un conductor designado, ¿no? Y con eso. Y con eso tienen. Más que suficiente. Oigan, pues vamos a arrancar. Déjenme platicarles que el día de hoy tenemos lo mejor del cine con Pablo Garavito, porque Pablo Garavito ya está, ya viene, ya llegó y vamos a hablar de las mejores recomendaciones que viene en el cine, porque hay que ir al cine este fin de semana. Fíjate que el cine es para la gente que tiene ese gusto por el placer de gozar una buena película. Exacto. Y bueno, Pablo siempre nos dice lo mejor, lo que es bueno, lo que es malo y lo que no nos conviene ir a ver ni gastar dinero, ¿no? Porque hay unas películas y yo tengo algunas amigas que van al cine a dormirse. Yo, yo. Pero cuando hay una película que la verdad que sea mala, con una película buena. Paras, que te duermes. Bueno, es que están muy cómodos los cines. Sí, ¿verdad? Llegas, te acomodas, tú, poquitas palomitas de ese tamaño, este, tu refresquito, y bueno, estás a gusto con la familia. Es un momento en que te puedes relajar. Y te relajas demasiado, Tania, porque te duerme una hora y media. Todas las películas me duermen, pero tiene a aventanearme el día de hoy. Sí, no importa, no importa, mi Tania, pero bueno. Oigan, además, ¿sabe qué? Viene la mujer del buen vestir, la mujer que nos da todos los consejos y está aquí, cómo no, con mucho gusto, Rosy Garves, que les trae unos tips para que usted ponga mucha atención. Los mejores consejos con Rosy Garves estará también aquí presentes con nosotros. Además que el día de hoy tenemos regalos, premios, apapachos, reportajes, invitados, un sinfín de cosas, mi querida Tania. Y bueno, pues aquí estamos. Se va a sacar conmigo todo el programa. Encantadísima, hasta que digamos adiós. Hasta que digamos adiós. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con esto que ella es costumbre aquí, que es el baúl de los recuerdos, señores? ¿Hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eri, ¿cómo estás? Eri, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena, quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Es a las ocho. Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Yo tampoco, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pedir permiso. ¿Y a qué pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Entonces, ¿me hablas o te hablo al rato? No, no, háblame al rato. Ok. Oye, pero no me cuentes. ¿Por qué no? Que quiero irte. Esa loca cosquilla, ahora enzorrenándome el corazón. Esas ganas de no ser que me atacan de pronto y pierdo la razón. Mirándote. Lo siento es que siempre contigo me pasa igual. De tu pensamiento al mío van. Descargas de electricidad. Yo no sé si es amor. Pero yo creo que... Ahí lo tiene usted, Timbiriche, no sé si es amor. Yo todavía no nacía cuando estaba Timbiriche. Ajá, 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 ajá. Pero bueno, déjenme platicarles que no sé si es amor. Canción digna de su nombre. Disco cuyo álbum fue presentado en mayo de 1998, siendo un suceso importante en la industria discográfica en México. Contenía una fuerte influencia del rock debido a que en esa época el movimiento de rock en tu idioma estaba en pleno apogeo. Pese a que diversos factores que iban en contra de la banda, Timbiriche llegaría al clímax del éxito. Con este álbum que llegó a los primeros lugares de popularidad. Esto es Timbiriche. Exactamente, Timbiriche. Fue una época, la verdad, no me tocó a mí. No, 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 te soy honesta. Yo estaba ya más grande cuando fue el auge. Yo soy un poquito más grande de edad y las personas, el público que nos está oyendo y nos está viendo sabe de esto, que la época en que te toca bailarlo o gozarlo, ¿no? Claro. A la gente más joven que yo le tocó esa época de Timbiriche. ¿Qué época te tocó Timbiriche? ¿Qué es lo que bailabas? Los billis. A mí me tocó la época de bailar con Travolta. Ay, yo bailé con Travolta. ¿En dónde? Cuando en las discoteques. Ah, muy amiga tú de Travolta. Y tú bailabas con Timbiriche. Bueno, sí. No, tampoco te tocó entonces. No, yo me tocó un poquito más después. Claro. Pero bueno, sigan disfrutando. ¿Te tocó Parchis? Parchis, yo tenía como tres años. Ah. Oigan, esto es Talía y los dejamos escuchando esta canción. Vámonos. Y no sé si es amor Pero parece que sí Se tiene el reloj Cuando estás junto a mí Esta revolución Que yo no sé controlar Y no sé si es amor No voy a averiguar De una vez ¿Qué tal, eh? Timbiriche Y mi querida Tania Que bailaba con Travolta. Yo bailaba con Travolta. A mí me tocó otra época. Pero era muy padre porque... Y si le sabías... No, y traes el look todavía, ¿eh? No, no, no. Vea, sí. A mí estas cosas me gustan. Ya sabes, todas sí. Pero bueno. Oigan, pónganse en contacto con nosotros porque el día de hoy tengo boletitos para la fila armónica. Este domingo es cuando... Ay, el domingo. ¡Qué barbaridad! Este 17 tengo boletitos para que usted se vaya a la fila armónica. Si no ha ido es un deleite ir a escuchar a la fila armónica. Aquí tengo un pase doble para que usted se vaya a este próximo domingo si se va a quedar en la ciudad a descansar o a conocer nuestra bellísima ciudad. A todos los visitantes pues saqué estos boletitos que se los voy a regalar poniéndose en contacto al 3770-0080 por vía telefónica. Llámenos. 3770-0080 y además Cosmeto Medica que más adelante vamos a platicar acerca de algunos tratamientos nos da tres faciales. ¡Qué maravilla! ¡Ay, con mucho gusto! Tres faciales. Caballeros, se los recomiendo muchísimo. Oye, pero vamos haciendo algo. Como las valoraciones son sin costo. Son gratis. Son gratis. Lo que la persona necesite es lo que vamos a regalar. Vamos a regalar tres cortesías. ¿De qué? De lo que la persona necesite en facial porque si ocupa una microdermabrasión pues eso le regalamos. ¿En serio? Pues no, sí. Es que a lo mejor lo que ocupa es una hidratación y no un facial. Ya levantaron la mano aquí todos. Entonces, bueno, pues hablen. Hablen. Participen. Se van a ir dos por Facebook para que usted se lleve dos tratamientos de lo que usted requiera de cosmetomédica y una por vía telefónica. ¿Sabes qué es? Entonces hacemos dos por Facebook y tres aquí por vía telefónica. Dale, que dan y mosa. Vamos haciendo gordo el caldo. Vamos haciendo gordo el caldo. Claro. Pues va a estar sabroso. Ahora vengo yo. Muy regaladora, mi querida Tania. Que venga más seguido. Así mero, así mero. Gracias. Oye. Claro, en eso se trata ¿Por qué crees que estoy tan adivosa? Oye, mi querida Tania, pues vámonos porque para que usted participara por estos cinco cortesías que nos da cosmetomédica tiene que contestar esto que es la agustrivia, señores. Pollito, muévele ahí. Mido telas. Ándale. Ahí le va la agustrivia del día de hoy. Escúchala, mi querida Tania. A ver. Es una adivinanza. Mido telas y estaturas. Pero a veces en ciudades sin humos y sin candelas llevo gente en cantidades. ¿Quién soy? Yo ya sé. No, yo no. A ver, déjame ver la respuesta. Yo ya sé. Es este... ¿Puedo decirlo? No. A ver, léenos la... Miquela, Rosy. Tania. Léenos la... Léenos la agustrivia. ¿Cuál es? ¿Otra vez esta? Sí. Sí. Esta. Dice, mido telas y estaturas, pero a veces en ciudades sin humos y sin candelas llevo gente en cantidades. ¿Quién soy? Ah, qué sencillo. Ya le entendí. Está muy fácil. Sí, está muy fácil. Ay, pollito. Y luego con lo que nos pusiste ahí en la pantalla, pues todo el mundo lo va a saber rapidísimo. Pero bueno. Hoy es viernes. Hoy anda dadivosa la pollita. Todo el mundo anda dadivoso. Oiga, póngase en contacto con nosotros. Ya sabe, le tengo boletos para la fila armónica y le tengo estas cinco cortesías que nos da Cosmeto Médica. Qué maravilla. ¿Para qué? Para facial, para microdermaburación, para dermaburación, para hasta para lifting, para levantar la cara. Hidratación. Hidratación facial. Vamos viendo qué problema tiene. No, yo tengo muchos, Tania, pero en Cosmeto Médica. Tú no tienes problema, mira. Cosmeto Médica es en Disneylandia. ¡Ah! Vámonos, señores, con esto que es nuestra primera pausa comercial y regresamos. Ya llegó Rosy Garves también. Eduardo ya está aquí porque también nos trae chismes, reportajes y demás. ¡Vámonos! ¿Sabías que la edad en la que comenzamos a envejecer es a los 30? ¡Oh! ¡Está pelón! 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 ¡Está pelón!